Como una política de la presente administración, la rectora de la Universidad de Nariño, Marta Sofía González, viene realizando reuniones con la Asociación de Mujeres, con el fin de desarrollar proyectos que beneficien a este género. Queremos realizar un encuentro de experiencias de género, empezando por el género femenino, en virtud del Día Internacional en Contra de la Violencia Femenina. Vamos a hacerlo el día 24 de noviembre, en ese sentido vamos a invitar a dos historiadoras, una historiadora que nos hable del tema de mujeres nariñenses destacadas y una historiadora nacional que nos hable de mujeres destacadas a nivel nacional. A través de estas actividades se pretende valorar el papel de la mujer en la sociedad y reconocer los espacios que ha ganado a lo largo de la historia. Igualmente queremos firmar un compromiso entre todas las mujeres destacadas, para tal fin vamos a invitar a las mujeres de las comunas que hayan hecho algunas actividades que merezcan el reconocimiento. Vamos a hacer un encuentro itinerante, probablemente cada dos meses, en diferentes comunas, contando las experiencias y las historias de las mujeres. Y luego este encuentro de género pues seguirá ampliándose a los otros géneros. ¡Gracias!